Soy el dueño del palet Cuatro letras van a ver Soy del mero Michoacán Donde la tierra caliente Soy el señor de los gallos El lugar que caliciente Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navagas las cambiamos Por el recuerdo de Chivo Por si cuentas de moradero Y vosotros ve los caminos Brazos armados que tengo Los felices y los guerreros A los amor del terror Los del pay del jardinero También de los cienta y cinco A las órdenes de México A las órdenes de México No se va a que comer El novio y el compañero Hay que salgar del encierro Nos te estamos esperando Hasta aquí sigue tomando También a mi princesa Y a los que hiciera a mi lado Vengase compadre tú Son los ases de la vida Y hablamos en este ruedo No hay ganada sin perdida Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia En este ruedo nos trae un saludo Para todos vivos ya Y díganlo bien presente Que es la gente de las cuatro Mientras que tiene el cartel Y el deseo de los gallos Andale para el play Porque vamos a ir